Primera pauta en la 100.5. 7.35 de la mañana, esta es la primera pauta. Y bueno, vamos a hacer foco sobre carreteras, salidas de autos, fin de semana largo. Le decíamos, la proyección son 412.000 automóviles que van a salir de la capital y que, por supuesto, van a tomar rutas norte-ruta sur y también hacia la costa. Y de eso queremos hablar con Leonardo Daneri, presidente de COPSA, justamente para ver cómo organizamos este día. ¿Cómo le va, Leonardo? Buen día. Buen día, Leonardo. Buenos días, Claudia y Gerardo. Un gusto estar con ustedes. A vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, esto es habitual, digamos. No es nuevo. Toca cada Semana Santa. Tenemos, ¿no es cierto?, la proyección de que van a salir muchísimos automóviles. Pero probablemente ahora, con las temperaturas que vamos a tener, que son casi verano, esto pueda tener una proyección mayor. ¿Y cuáles son las advertencias que haría usted, Leonardo Daneri? Bueno, efectivamente, como bien dice, este primer fin de semana largo del año, muchísima gente va a salir porque tenemos todavía restos de verano en el ambiente y eso significa una recarga muy importante en las cinco autopistas de salida y entrada a Santiago. Estamos hablando de 400.000 vehículos que van a salir fundamentalmente entre el jueves y el viernes en la mañana. Como de costumbre, nosotros estamos muy bien coordinados con el Ministerio de Obras Públicas, con carabineros y las autopistas en el sentido de tomar todas las medidas para mejorar el flujo. Bueno, quiero dar un par de datos primero. Una autopista de tres carriles, la capacidad de porteo máxima de alrededor de las 3.500, 3.800 vehículos ahora. Cuando se llega a ese número, la autopista se ataca, se atora, no da más. Entonces, lo que tenemos que hacer es extender el plazo de salida de los automóviles para que no se produzcan esas curvas de demanda tan altas. Eso significa abranar la demanda y por eso se colocan medidas como peaje a mil pesos e incentivar el uso en horas valle de la salida, o sea, el jueves temprano, etc. Y otra cosa muy importante es eliminar, suspender en lo posible el tránsito de camiones. Los camiones, por razones obvias, dificultan los flujos y además de eso, lo más complejo es que si se produce un accidente, un camión, el rescate del camión y eventualmente de la carga puede ser muy complicado, pues, ni hablar si es que hay algún herido o algún fallecido, se producen demoras enormes. Por lo tanto, hay que tomar todas esas medidas, eso significa activar el protocolo ABC, ambulancias, bomberos, carabineros, y por supuesto, todas las autopistas redoblamos y triplicamos nuestro personal, ambulancias, grúas, patrullas peales, etc. Leonardo, tuve la oportunidad de hablar con un gerente de una concesionaria hace un tiempo y me decía que no era lo mismo porque uno notaba que siempre hacían lo mismo, por así decirlo, en los planes de contingencia. Y esto lo explicaba, lo que me explicaba al menos, es que había llegado una nueva concesionaria, por ejemplo, en una ruta, una empresa asiática, y no tenía la experiencia de la antecesora. Y en ese momento hubo más atochamiento. Pero aprendió, aprendió cómo había que actuar, etc. Es decir, esto no es una acción automática. Hay una fórmula, al parecer, que funciona mejor que otra para el retiro de vehículos, cambio de pista, desvío, cuando se produce un accidente. Y eso me lo resaltaba. No sé si usted ratifica eso. Se aprende por la experiencia y hay unas fórmulas, ¿no? Efectivamente, se aprende con la experiencia, con los errores y con los aciertos, sin duda. Ahora, probablemente ese ejemplo de esas empresas orientales que usted menciona, son en Ruta 5, que todavía hay que dar algunos rezagos de peajes manuales. Entonces, probablemente, bueno, los peajes manuales requieren una logística muy especial cuando hay este tipo de situaciones, porque requieren duplicar, aplicar tándem de cobro, etc. Ahora, efectivamente, la experiencia que más vale es cuando hay una contingencia, algún accidente importante, cómo hacer los desvíos, cómo planificarlos en conjunto con Carabineros, porque quiero marcar un punto que no mucha gente se da cuenta. Hacer una tercera pista, por ejemplo, para que se mejore el flujo, o hacer un bypass, significa conificar, vale decir, poner conos durante muchos kilómetros. Significa coordinar muy bien con Carabineros para que se corten los tránsitos en los momentos oportunos, es que empiezan a fluir los flujos en sentido contrario. O sea, tiene un riesgo importantísimo. Por lo tanto, requiere una experiencia, una coordinación y una colaboración de todos los inducados, muy importante. Sí, pero una pregunta muy sudana, Leonardo Daeneri, pero me imagino que, bueno, eso ya está instalado. Es decir, son aquellas situaciones que han tenido que vivir no solamente en Semana Santa, en Años Nuevos. De alguna manera, hay un aprendizaje instalado que no debería requerir tanto darle vuelta, ¿no? Sí, pero el pequeño detalle es que la situación no es estática. Le quiero recordar que el año pasado entraron 300.000 automóviles más al país. Por lo tanto, todos los años aumenta la demanda sobre las autopistas. Tiene razón, tiene razón. Hay muchos más automóviles. Tiene razón en ese punto. Entonces, eso va generando cambios en el tema. Y lo otro es que nosotros estamos acostumbrados a creer que Santiago es Chile, que todos salimos de Santiago hacia regiones y después volvemos de regiones a Santiago. Hay muchísima gente que está fecha en la USA para venir a Santiago. Al revés, claro. Exacto. Por lo tanto, el discriminarlo con una sola pista hacia Santiago es algo que ya la gente no está aceptando. Por lo tanto, no es tan fácil decir, no, ya tenemos la experiencia como la vamos a hacer. Esto es muy dinámico. Oiga, Leonardo Daeneri, ¿qué pasa con respecto? Bueno, uno aquí en estos momentos cuando dice, oye, pero si tuviéramos más pistas, estaríamos perfecto. Claro, no podemos tener una pista de lujo que esté allí la gran parte del año sin mayor uso. No es viable, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la Ruta 68? Todos decimos, fuera dos, con cuatro pistas para allá y para acá, sería fantástico, pero con tres andaría... Hay una obra y hay un proyecto, no sé si eso se ha comenzado o no, o cuándo, qué límites tiene, pero esto no se va a mantener así como está, con las pistas que están, ¿cierto? En la 68, me refiero a Viña del Mar, Valparaíso, para quien no entienda. Sí, correcto. Efectivamente, la Ruta 68 ya está terminando su periodo con sesión inicial y está en proceso de licitación. La licitación se llamó a fines del año 21, si más no recuerdo, o sea, a fines del gobierno Piñera, efectivamente, y se ha ido postergando porque, bueno, ya voy a explicar por qué, y en este minuto la fecha de apertura de esa licitación está para fines de este año. Ahora, el proyecto consiste básicamente en generar tres calzadas dobles. Una hacia Valparaíso, doble, otra hacia Santiago doble, y una en el medio doble que se usa alternadamente. Cuando hay demanda fuerte hacia Valparaíso, se dejan cuatro y dos, y viceversa. Ese es el proyecto en grandes líneas. ¿Cuánto demora? Bueno, ya voy a llegar al punto. ¿Por qué ha demorado la licitación? Porque es un proyecto, o sea, la primera pregunta que uno tiene que hacer es si esa autopista es interurbana o ya cuando esté lista va a ser urbana. Estamos hablando de 120 kilómetros, en la zona más poblada del país, una autopista que va a pasar por el Napa-Valley chileno, que es Casablanca, por la zona de Correcaví, que está muy poblada, por lo tanto requiere un tratamiento bien distinto. Eso es el orbero. Lo segundo, hay que hacer túneles en todas las salidas de Santiago, en las partes más complejas, convertirla prácticamente en urbana en todas las zonas, por lo menos, hasta el túnel Loprado, porque esa zona ya es urbana, o sea, se fijan tres pistas por lado, caleteras y todos los enlazas desnivelados, por cierto, más ciclovías, como se demandan ahora. Después hay que hacer dos nuevos túneles, tanto en Loprado como Zapata. Entonces, la rueda, por eso ha demorado la licitación. Bueno, ni hablar de la llegada al Paraíso, hay que hacer también una gran cantidad de túneles, el empalme con las palmas es bastante complejo, etcétera. Entonces, es una autopista que va a tener muchas características urbanas, por lo tanto, va a tener mucha fricción, va a tener muchos problemas de permisos, de cambio de servicio, de hallazgo arqueológico. Entonces, si seguimos como estamos, con el tiempo actual de los permisos, las aprobaciones de la ingeniería de detalle, consulta a las comunidades, etcétera, si se adjudica, o sea, abre la licitación a fines de este año, se adjudicará a mediados del próximo, tres o cuatro años de impacto ambiental, estudio, ingeniería de detalle, y tengo cuatro años de construcción. Perdón, Leonardo, ¿usted tiene entonces la preocupación de que la permisiología pueda postergar el inicio de estas obras? Esa pregunta uno. Y me debe el tiempo proyectado que tiene también de la obra. Bueno, efectivamente, estoy describiendo los trámites normales, que ahora, para una obra, reitero, que va a estar inserta en la zona más poblada del país, con singularidades como las que acabo de mencionar, con túneles que requieren un impacto ambiental importante, eso va a estar listo con los procesos actuales en nueve, diez años más. Le quería hacer una pregunta, Leonardo, para entender, porque yo uso bastante esa Ruta 68, no logro entender por qué ese atochamiento, porque usted no es que en Semana Santa o en Año Nuevo se complique, o para el 18, es todos los días que se genera. Volver un día lunes desde Valparaíso, o un martes incluso en la mañana, para entrar a Santiago, es una locura. Y salir a cualquier lado de Santiago también, se arma un taco enorme cuando se junta la costanera, Vespucio. Ella se quedó chica, ¿no? La 608 parecida, ¿no? Es por eso, porque se quedó chica, o hay un mal diseño ahí, en esa estrella de puntos que se juntan. A ver, todas las anteriores. Efectivamente, se quedó suficiente, pero el problema es que tiene un cuello de botella que no se ha resuelto, después explicamos las razones, que tiene un cuello de botella en los puestos del río Mapocho, en que confluyen todos los flujos que vienen desde Valparaíso, desde toda la zona urbana que hay ahí, desde la zona logística, que es la mayor área de concentración de camiones de Santiago. Todo confluye en los puestos del río Mapocho, que son dos puentes de la década del 60 del siglo pasado, que ni siquiera tienen pasillo peatonal, uno de ellos. Ahí está el principal problema. Entonces, por eso, las camiones, pasan las bicicletas, los peatones, todos los camiones, todos los vehículos, etc. Ahora, se tomó la decisión de esperar la realicitación para resolver ese cuello de botella. Las razones no eran el paso, no es del caso de analizarla, y eso ha significado que ese nudo se va a solucionar cuando se construye la carretera. Entonces, como la adjudicación, el estudio se está demorando, ese nudo se va a demorar. Hemos estado conversando y probablemente el MOC va a tomar la decisión de hacer alguna obra y que permita mejorar eso, porque con los pasos que he dado, eso va a ser insostenible en los próximos años. Y quiero también recalcarle que esto se está haciendo en varios otros puntos críticos de las autopistas, fundamentalmente interurbanas, pero también urbanas, de ir arreglando las singularidades como las que acabo de decir para mejorar los flujos, por una parte, y por otro lado, mejorar también la serviciabilidad y la seguridad de las autopistas. Usted escucha a Leonardo Daeneri, presidente de COPS, a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, conversando con primera pauta, fin de semana largo, mayor demanda, pero también lo que ocurre con las concesiones. Veía una entrevista que había dado usted en las últimas horas en Radio ADN y me llamó la atención cuando dijo que Monumento Nacional era una desgracia. Ahí dije, oye, qué mala onda, Leonardo Daeneri, ¿qué le pasó? ¿Por qué tan duro? Pero da una explicación usted de cuánto ha afectado lo que demora Monumentos Nacionales cuando ustedes se encuentran con algún hallazgo que podría tener características arqueológicas. Parece que para ustedes desde ahí en adelante se transforma en una desgracia, ¿no? Efectivamente, el adjetivo empleado fue aquel. Pero el tema es el siguiente, si no es que Monumentos Nacionales sea en sí una desgracia, lo que sucede es que Monumentos Nacionales es una institución que tiene una potestad gigantesca. Es decir, aparece cualquier sospecha de un año arqueológico y usted tiene que paralizar absolutamente cualquier actividad porque si usted altera ese sitio, eso es un delito. Eso es lo primero. O sea, es la potestad gigantesca. Segundo, el problema que tenemos es que Monumentos Nacionales es una institución creada a mediados del siglo pasado no tiene recursos para poder evaluar, explorar y rescatar todos los hallazgos arqueológicos que puedan, todas las cosas encontradas que puedan ser susceptibles a ser considerados hallazgos arqueológicos. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, tampoco Monumentos Nacionales tiene algún sistema de contability. Es decir, que alguien le pida exigir y le exija cumplir metas y plazos. No existe. Entonces, el problema, ¿cuál es? Si la culpa no es de Monumentos Nacionales, es culpa de un sistema que hay que reformar. Pero aquí es lo que sucede que cuando aparece un hallazgo arqueológico o un indicio, bueno, hay que pararse en la obra, dar aviso, en fin, se constituirá agente del Consejo de Monumentos Nacional en algún minuto del tiempo, por algunos meses. No es al otro día. Actúa torpemente, entonces, ¿no? Podría decir, actúa torpemente el Monumentos Nacionales, actúa muy lento. Muy lento. Entonces, no se olvide usted que los arqueólogos excavan con pinceles. Entonces, eso no es algo muy eficiente para excavar. Bueno, pero habría que cambiar la profesión porque así lo hacen, digamos. Sí, lo tengo claro. Eso significa más recursos. Entonces, ¿qué significa? Que uno puede demorarse muchísimos años en tener una obra paralizada con todos los costos que eso involucra, no solo para los constructores, no solo para los concesionarios, no solo para... Es para el Estado, para los usuarios, para los ciudadanos. Les voy a dar ejemplo. El Hospital Salvador Geriáctrico estuvo paralizado tres años por unos hallazgos arqueológicos que al final quedó bastante claro que no tenían mucho valor. Bypass Castro lleva desde el año 14 16 kilómetros de un autopista doble. Todavía no se termina por los hallazgos de Conchales, Camino Costero con Reñaca. Lo mismo, tuvo dos años de más por unos Conchales, etc. Entonces, el problema es que eso tiene un costo gigantesco para la sociedad y muchas veces los hallazgos son básicamente... Yo tengo una palabra que es muy correcta. Nosotros encontramos muchos hallazgos que son basurales del siglo XIX, del siglo XVIII, pero son restos, claro, son antiguos, pero tienen poco valor y no son museables. Entonces, terminan guardadas todas estas cosas en bodegas que nadie ve. Entonces, estamos gastando una cantidad gigantesca de dinero en rescatar no necesariamente cosas que son rescatables y si hay alguna cosa gruesa, sin duda hay que hacerlo, pero la pregunta que hay que hacerse, somos un país tan desarrollado como para darnos el lujo de paralizar obras que son vitales para que el país siga desarrollándose para rescatar y conservar cosas que son de dudosa calidad arqueológica. Esa es la pregunta que hay que hacerse y cómo mejoramos la industrialidad para hacer ambas cosas bien. Claro, pero solo una cosa ahí, Leonardo Daneri, presidente de COPSA, este es un tema por sí solo, pero también es cierto que para que usted pueda distinguir lo que es basura de lo que es un hallazgo arqueológico, tiene que estudiarlo porque no hay ninguna manera hoy día de decir esto es basura, esto se bota y esto es importante. Hay que hacer ese estudio. Si la pregunta que yo hago es la siguiente. Mire, en este minuto estamos incluso cuando se hace un proyecto grande, estamos haciendo exploraciones para analizar si es que hubiera algún hallazgo arqueológico. Mira, el metro sacó a días atrás un informe que dice que en la línea 7 ya ha gastado más de 50 millones de dólares en exploraciones paleontológicas y arqueológicas. Entonces, la pregunta está bien, si eso es lo que se hace y puedo dar el ejemplo de países más desarrollados, pero justamente son países más desarrollados que hicieron su autopista y su infraestructura junto con preservar lo preservable y la velocidad que corresponde. ¿Cuánto cuesta un hospital como el salvador geriátrico que ha tenido una población de 2 millones de habitantes en Santiago de tercera edad, sin duda, por el nombre que tiene un hospital, que se ha morado como 5 años más en estar en operaciones? ¿Cuánta gente se murió por eso? Por rescatar, y reitero, ahí aparecieron algunos cacharros del siglo XIX y que no son museables. ¿Cuál es el delicado equilibrio que hay en eso? Entonces, tenemos que resolverlo de forma racional. Bien. Leonardo, tenemos que despedirlo ya. Me quedó una duda. La nueva pista que se va a hacer para la 68, que podía tomar 10 años, ¿eso va a significar nuevos peajes o va a depender de cómo sea la licitación? No, no. Los peajes son el mecanismo de peaje. Los peajes deberán bajar a un 10%. De esa manera la política está siguiendo un mod. Lo que sí quiero recalcar es que en este minuto es una inversión de mil millones de dólares, dicho sea paso. Eso es más o menos el monto. Quiero recalcar que en este minuto en concesiones hay entre obras adjudicadas en construcción, en ingeniería de detalle y en aprobación ambiental más de 10.000 millones de dólares. Es un esfuerzo gigantesco que ha hecho la Secretaría de Públicas y Hacienda para generar las infraestructuras que el país necesita y los concesionarios hemos comprometido sobre estas obras, las empresas de clase mundial que estamos en Chile para esto. Entonces, si lo hacemos bien, estos 10.000 millones de dólares se pueden hacer en cinco años, con lo que significa eso para la economía del país. Si lo seguimos haciendo tan mal como ahora, nos vamos a durar 10 años y no vamos a contribuir a que el país se desarrolle ni vamos a contribuir a que el país salga de la crisis de desempleo que tiene en este minuto y que salga un poco de la crisis económica. Justamente por eso hemos estado poniendo el énfasis en estos puntos. Tenemos que hacer las cosas más rápido y tenemos que agilizar todas las instituciones que intervieran. Gracias, Leonardo. Leonardo Daneri, presidente de COPSA. Muchas gracias por esta conversación en primera pauta. Buen día, muy fin de...